¿Por qué me considero una mujer imparable? Buena pregunta, ¿por qué me considero una mujer imparable? Porque me encanta invitar a casa, me encanta compartir con la familia y amigos, nos encanta compartir un rico asado chileno con una copa de vino, conversar, sentirnos, estar en contacto, ver qué nos pasa, sonreír, abrazarnos, llorar, preocuparnos. Y es tan sencillo y te gratifica, el alma se llena de mucha alegría. Así que por eso me considero una mujer imparable. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, desde hace más o menos cuatro años recuerdo animales de la calle y les he conseguido hogar a todos los que me he encontrado. O sea, no paro hasta que no les encuentro un hogar. Por eso me considero una mujer imparable. Además, me gusta ayudar a la gente y a toda mi familia. Hola, gente de Mujeres Imparables, este maravilloso canal que podemos ver las historias de todas estas mujeres aguerridas y que en un momento de la vida nos han enseñado, han aprendido muchísimo también. Nosotros los hombres amamos sus historias. Yo soy un fanático del canal, mi prima Tati. Y maravilloso poder escuchar todo lo que nos comparten día a día. Ustedes son imparables, número uno en el mundo. Sin ustedes no estuviéramos nosotros aquí en la tierra presente. Es un abrazo. Hola, mujeres imparables. Gracias por esta invitación. Los saludo desde mi casa. Mi nombre es Elizabeth Bayo. Y bueno, ¿por qué me considero una mujer imparable? Primero, literalmente, porque no me puedo quedar quieta. Segundo, porque la vida me ha puesto unas pruebas, uy, como para escribir una telenovela, pero con ellas la oportunidad de decidir desde dónde las vivo. Si desde el papel de víctima o haciéndome héroe de mi propia vida, de mi propia existencia. Y creo que esa es la elección que he tomado y por eso me considero una mujer imparable. Yo considero una mujer imparable cuando con su amor, responsabilidad, humildad y espiritualidad hace el bien y se entrega a su familia y a los demás sin ningún interés, superando cualquier obstáculo que se le presente a pesar de las circunstancias. Yo considero una mujer de estas imparable y detrás de una mujer así puede haber también un hombre ejemplar. que soy una mujer imparable porque tengo un corazón que doy con amor, que doy y recibo con humildad, con sencillez. Doy con compasión, siempre pensando en el buen deseo para el otro, en dar lo mejor de mí, desde mi corazón, que es lo único que puedo brindar siempre, una amistad sincera y abierta siempre a escuchar y a dar lo mejor de mí. Hola familia, hola amigos, hola mujeres imparables. Yo valoro a la mujer porque la mujer fue elegida para traer al mundo ese gran amor de la vida. Porque son tiernas, sentimentales y llenas de amor. Porque son audaces, porque son atrevidas y quizás más fuerte que nosotros los hombres. Porque en cada mujer vive un ángel. Bendiciones para las mujeres imparables. Dios los bendiga. Yo me considero una mujer imparable porque como paisa soy guerrera, soy creativa, soy solidaria, soy emprendedora, ayudo al que me necesite. No me gustan las injusticias, pero sobre todo lucho por alcanzar mis metas. Por eso yo me considero una mujer imparable. Soy una mujer imparable porque decidí dejar mi zona de confort para seguir mi pasión. Soy economista, trabajé 14 años en el sector financiero, pero mi pasión siempre había sido el maquillaje. Ahora soy maquilladora profesional, amo lo que hago, las invito a que sigan su pasión. De verdad que cuando uno hace lo que quiere, lo que le gusta, todo fluye. Y ahorita soy feliz empoderando a las mujeres, trabajo con Jean Valde, Colombia y estoy muy orgullosa y muy feliz de cambiar la vida de muchas mujeres y sus planetas.